El día de hoy traemos muy buena información del Seguro Social, y es que hablaremos sobre cómo obtener hasta $1,983 dólares adicionales por cheque del Seguro Social. Sabemos que la mayoría de los estadounidenses pueden esperar recibir algo del Seguro Social cuando se jubilen. En este mes de noviembre de este año 2023, el jubilado típico del Seguro Social recibe unos $1,841 dólares cada mes del programa. Pues bueno, imagínese que podría hasta duplicar esa cifra, aumentando su beneficio en unos $1,983 dólares adicionales por mes. La buena noticia es que existen maneras de poder hacer precisamente, obtener $1,983 dólares por cada cheque del Seguro Social. La mala noticia es que no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Pues nosotros se les vamos a explicar de cómo podemos llegar hasta este punto para obtener el máximo beneficio todos los meses. Y junto a esto también estaremos hablando un poco sobre un cheque de estímulo. Bueno, en realidad son dos. Son pagos directos entre $200 y $400 dólares. Veremos para quiénes están destinados. Ya que exactamente en un estado en concreto, una legislación acaba de aprobar esta nueva ayuda económica. Así que estaremos hablando de todo esto y esperamos que esta información les sea de mucha utilidad. Pues perfecto. ¿Cuáles son las claves prácticamente para poder obtener este impulso económico? Bueno, esos $1,983 dólares mensuales son la diferencia que existe entre reclamar el beneficio máximo del Seguro Social a los 62 años y reclamar el beneficio máximo del Seguro Social a los 70 años, suponiendo que se jubile en este año 2023. La persona de 62 años recibiría un pago máximo de $2,572 dólares cada mes, mientras que las personas que se jubilan a los 70 años podrían recibir el pago máximo, que son $4,555 dólares. Esto significa que las dos cosas que tendrás que hacer para poder obtener este impulso son bastante simples. Obtenga el beneficio máximo del Seguro Social y espera hasta los 70 años para reclamarlo. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, obviamente. Para obtener el beneficio máximo del Seguro Social, debe maximizar los impuestos que usted paga al sistema durante los 35 años de mejor paga que usted tuvo. En este año 2023, eso requiere ganar unos $160,200 dólares en un trabajo cubierto. El próximo año 2024 va a ser prácticamente una cantidad aumentada a $168,600 dólares. Luego, una vez que haya obtenido ese beneficio, deberá esperar hasta los 70 años para reclamarlo. Y esto se debe a que el Seguro Social basa lo que recibe tanto en su historial de ingresos, como en la edad en la cual usted comienza a reclamar sus beneficios. Cuanto mayor sea, entre 62 y 70 años, mayor será su cheque mensual. Pero los beneficios de espera termina máximo hasta los 70 años. Entonces, ¿qué pasa si no puedes llegar allí? Incluso si nunca ha maximizado sus ingresos cubiertos y no pueda trabajar otros 35 años, es importante comprender los tres factores claves de su beneficio. Son la cantidad que gana cada año, la cantidad de años que trabaja, y la edad en la cual la reclama. Hasta el máximo de cada uno de ellos, sus 35 años de trabajo menor pagados, al menos $168,600 dólares de ingresos cubiertos en el año 2024, y 70 años para reclamarlo. Pues prácticamente, cuanto más invierta en el sistema, más podrá esperar obtener. Dependiendo de dónde se encuentre en su vida y en su carrera, es posible que aún pueda impulsar uno o más de esos factores para aumentar su beneficio total. Pues toda ayuda funciona. Si bien es posible que aún pueda aumentar su beneficio del seguro social, hacerlo es un proceso que llevará años. Por ejemplo, la brecha entre los 62 y los 70 años son 8 años de diferencia. Si desea esperar para reclamar, necesita un plan que pueda cubrir sus costos entre esas edades. Ya sea que trate de trabajar más tiempo o de ahorrar más dinero, es algo que deberá planificar con anticipación para poder lograrlo y superarlo con éxito. Cuanto antes comience este viaje, mejor será la ventaja que tendrá en este proceso, y más tiempo tendrá para poner sus planes en marcha. Así que comience ahora, y tenga la mejor oportunidad de acercarse a esos 1.983 dólares adicionales en sus beneficios mensuales que va a recibir del seguro social. Pues perfecto, a las personas que se quedaron hasta el final del video, pues hablaremos sobre este cheque de estímulo de 200 y 400 dólares. ¿Para qué personas están destinadas? Se trata de un proceso que se formó en una legislación aprobada recientemente, en este año 2023. Es la Asamblea General de Virginia, que dio paso a paso pagos de reembolsos para los contribuyentes que son cumplidos con las fechas de impuestos y sus obligaciones tributarias. Es decir, con el dinero que se le debe al fisco. El otro estado es de Arizona. Durante el mes de noviembre, pues es prácticamente la última oportunidad que veremos para poder recibir un cheque de estímulo de entre 200 y hasta 400 dólares. Estos, los dos reembolsos que veremos en los dos estados, son partes de un programa único para los contribuyentes que resultan elegibles con el fin de poder ayudarlos a controlar la inflación que los ha azotado desde hace más de un año. Para llevar a cabo este pago de reembolsos, se tiene un presupuesto de 90 millones de dólares y es para quienes hayan presentado su declaración de impuestos sobre la renta de Virginia en el año fiscal 2022. Mientras los contribuyentes individuales recibirían un cheque de estímulo de 200 dólares, aquellos que sean una pareja casada y que presenten una declaración en conjunto, o sea, los dos juntos, podrán obtener hasta 400 dólares. No necesita hacer nada extra para poder recibir este dinero. A medida que los virginianos continúan enfrentando la inflación y los altos precios, como el resultado directo de las políticas de Washington, D.C., estos reembolsos ponen prácticamente un paso muy importante de cara a la temporada navideña, un momento en el cual una ayuda a los virginianos puede ser de gran valor. Un valor para conservar una mayor parte del dinero que tanto les costó ganar. Pues bueno, obtendrá un reembolso de impuestos aquellos que hayan presentado su declaración de impuestos antes del 1 de julio de este año 2023. Todos los reembolsos prácticamente serán emitidos antes de la fecha 30 de noviembre. Sin embargo, el Departamento de Ingresos tiene como una meta es enviar todos los cheques de estímulos antes de que se finalice este mes de noviembre. Recuerda que si tú quieres o puedes, vas a verificar tu elegibilidad en un enlace en el cual te dejaremos en la descripción o también puede ser en la caja de comentarios. Recuerden que este dinero se puede recibir mediante dos modos. Uno es el depósito directo y el otro es un cheque en papel. La diferencia es que el depósito directo es el más rápido, ya que son transferencias bancarias, mientras que un cheque en papel, pues prácticamente tiene que pasar por todo el correo hasta llegar a tu uso. Esto puede tardar mucho más tiempo. Bueno, recibirán su dinero por correo aquellos que se encuentren en los siguientes casos. Bueno, en los posibles siguientes casos. Quienes tal vez obtuvieron su reembolso de impuestos por esa vía de pago antes, porque así lo configuraron y nunca lo modificaron. Dos, si la cuenta bancaria donde tú recibiste tu reembolso anterior ya está dada de baja, entonces prácticamente la fisco no tiene información nueva tuya, entonces tienen que tomar este dinero y ver si es que la cuenta bancaria está habilitada y si no está habilitada te la envían por correo. Tres, si es que el departamento de ingresos no tiene tu información general, prácticamente información muy limitada, solo pueden enviarte por un método que es el correo postal. Y por último, si adeudas impuestos. Prácticamente si adeudas impuestos, este es el único método por el cual te lo enviarán. Cheque por papel. Prácticamente estas son las únicas ayudas o alivios económicos en estos dos estados que estaremos viendo en este mes de noviembre. Sabemos que hay muchos otros tipos de estímulos, alivios económicos que están sucediendo en muchos estados, como ser el de Alaska, Alabama, hay en Washington, hay en California. En California tenemos dos pagos directos de programas de ingresos básicos universales que mucha gente no conoce, pero que este tipo de programas pueden ayudarlo muchísimo a usted a poder llegar a fin de mes con un poco más de dinero en el bolsillo. Esperamos que esta información le haya sido de mucho agrado. Gracias. 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 Gracias.